Número 2 ¡Suscríbete! 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 ¿Tiene el barrio y tiene una zona más difícil? Otro de todo el barrio, lo que está bien esmigable... ...y tiene que tener un barrio, que tiene que tener una zona más difícil de hablar. ¿Qué levas a la luz con los barrios? Si, es más de 30 metros. ¿2 metros? Sí, entre los barrios con los barrios con los barrios. ¿Está en un mazo de las 10 metros? No. ¿Está en un mazo de las 10 metros? No, no. ¿Está en un mazo de las 10 metros? No, no. ¿Para qué? ¿Está en un mazo? No, no hay nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!